Los narcisistas son unos camaleones por no tener un yo estable. Los seres humanos tenemos defectos, faltas, bondad y amor, pero un narcisista no cuenta con una identidad estable y honesta. El narcisista se convierte constantemente en lo que necesita, dependiendo de su situación, con quién está hablando, lo que quiere lograr o al planear cómo usar a las personas. La vida de un narcisista en general es una gran mentira, debido a todas las facetas de las que hace uso para lograr su vida soñada. El narcisista vivirá actuando como un camaleón, siempre buscando las palabras correctas para expresarse y la forma ideal de actuar para obtener atención y aprobación. Nada que venga de un narcisista es verdadero. Si pueden obtener suministros fingiendo que les importa por lo que estén atravesando, lo harán. Si donar a una organización benéfica les da reconocimiento, lo harán. Si fingir estar enfermo les traerá la simpatía de la gente, lo harán. Y así, se podrá seguir con una lista interminable de artimañas en las que termina envuelto el narcisista. Cuando interactúas con un narcisista, estás dentro de su flujo de falsedad en progreso sin darte cuenta. Su esencia es y siempre será irreal. Todo es simplemente una manipulación en la cual tú te encuentras envuelto, ya que el narcisista se transformará a su conveniencia para lograr vaciarte de todo lo bueno que existe en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!